Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana. He publicado en mis redes sociales una serie de videos en las cuales muestro cómo me hice las pruebas de hisopado, la primera y la segunda, y también he contado al respecto de mi experiencia con el tema del COVID. Y de las respuestas que he visto en redes sociales entre amistades y familia, pues me nació esta idea de hacer este video para Ciencia en la Vida Cotidiana, en la cual quiero hablar cuándo hacerte una prueba, cualquiera que ésta sea, sea una prueba de inmunoglobulinas, una IgG, IgM, las que le llaman cuantitativas, las de sangre aquí en el Ecuador, o una prueba de antígenos, un test rápido de antígenos o una prueba PCR, ¿sí? Premisa número uno. Ante cualquier síntoma que tengas, que te ardeó la garganta, que tuviste una pequeña tosecita, que te dio un poquito de debilidad, no pienses que es gripe. Inmediatamente piensa que es COVID. ¿Por qué? Estamos viviendo los momentos más crudos de lo que es los contagios con Omicron. Esta cepa es súper contagiosa, recontra contagiosa, ¿vale? Entonces no te juegues eso de, ay, no, no, es una gripecita y ya me pasará. No. Piensa inmediatamente que es COVID y aíslate, ¿de acuerdo? Y evidentemente consulta con tu médico de cabecera, tu médico familiar. Mira, tengo esta molestia, ¿qué será? ¿Qué pasó? Bien. Voy al tema de las pruebas. Una prueba PCR es una prueba súper sensible. ¿Por qué? Porque va directamente a buscar el ARN del virus. ¿De acuerdo? Le encuentra el ARN del virus a todo el ARN o a partes de él. Es por eso que varias personas que han tenido prueba de antígenos después de los 10 días de aislamiento vuelven a marcar positivo la PCR. Porque la PCR, ya te digo, es súper específica. Es una prueba que va directamente al ARN, es decir, a la parte genética del virus y la encuentra. ¿De acuerdo? Una prueba de antígenos te señala, te indica si es que has tenido contacto con el virus y si tu cuerpo ha generado respuesta inmunológica por haber tenido contacto con el virus. ¿Vale? Una prueba de antígeno. Si es que tú tuviste contacto con el virus, que se dio el día de hoy, día cero, ¿verdad? Más o menos de 5 a 6, 7 días, una semana, te podrás marcar la prueba de antígeno como positiva. Antes te puede ser negativa, pero puede ser que estés contagiado. Por eso te decía al inicio, cualquier síntoma especial, te aíslas y piensas que es COVID. Ahora todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Mientras que las famosas pruebas cuantitativas en sangre de las inmunoglobulinas, la IgG y la IgM, pues van a estar recomendadas para después de haber superado la COVID, ¿sí? Y pues poder mirar, ¿no es cierto? Cuánto se ha despertado tu sistema inmunológico por la presencia del virus. ¿Vale? ¿Quién te debe decir qué prueba tienes que hacer? Es tu médico. Así, inmediatamente. No inventes cosas. No inventes cosas, no te digas, ay, me voy a hacer una prueba porque, ay, tengo el presentimiento de que tengo COVID. No. No inventes cosas. ¿De acuerdo? Tu médico es quien te dice cuándo y qué prueba tienes que hacer. Así de sencillo. ¿Qué es lo que puedes hacer tú como paciente? ¿No es cierto? Es sencillo. Guardar las medidas de seguridad, aunque parezca reiterativo. El uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado constante de manos, etc. Y, evidentemente, completa tu cuadro de vacunación. Si es que sentiste esas molestias, ¿no es cierto? De los posibles contactos que tú tuviste una semana atrás desde que empezaron los síntomas. Si te contagiaste con Omicron, piensa en los 3, 4 días antes de que te empiecen los síntomas. Si te contagiaste con Delta o la primera cepa, la de Wuhan, que bueno, eso ya creo que ya no hay a la altura que estamos de lo que es pandemia. Por eso te digo, empiezas a sentir los síntomas, inmediatamente asumes que es COVID, ¿de acuerdo? Cero estrés, cero preocupación, porque a veces esto de las preocupaciones innecesarias, ¿no es cierto? Pues causan más problemas de lo que están solucionando, ¿vale? Entonces tú dices, uy, tengo esta ligera molestia en garganta, vale, perfecto, me voy aislando, voy registrando mis síntomas, voy haciendo la línea de los posibles contactos con las personas que tuve, ¿sí? Y me comunico con el médico, voy chequeando mi temperatura corporal diariamente, esos síntomas que están por ahí, si tienes la posibilidad de un oxímetro de pulso, lo usas y ya está. Esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana. Gracias.